La reina Sofía oculta un extraño objeto en Zarzuela que la reina Leticia no puede ni ver. La reina Sofía, 84 años, está celebrando sus 60 años desde que se fue a vivir por primera vez al palacio de la Zarzuela en compañía del rey Juan Carlos, en 1963. Tras ser un histórico lugar español, los padres del rey Felipe debieron invertir más de 30 millones de pesetas para restaurar el sitio perfecto para comenzar una vida soñada donde la monarca guarda un objeto que vale oro y que, para sorpresa de muchos, no es del agrado de la reina Leticia. Con el paso de los años, gracias a las reuniones que se desarrollan en los salones especiales del palacio, toda España es testigo de las reformas realizadas en Zarzuela Desde que la abuela de la princesa Leonor y el emérito decidieron vivir después de abandonar la casa de Villa Giralda perteneciente a Juan y María de las Mercedes y las infantas Pilar y Margarita, quienes le brindaron un techo tras contraer matrimonio en 1962. De hecho, Vanity Fair desveló los detalles de cada uno de los sitios más emblemáticos del palacio de la familia real, dejando al descubierto los gustos de la reina Sofía al decorar Zarzuela. El espacio más conocido es el Salón de Audiencias, una estancia de planta rectangular con suelo de mármol escondido bajo una rica alfombra elaborada por la fundación de gremios y paredes abrigadas por una lámina de madera salpicada con molduras, columnas jónicas y cuadros de Corrado y Aquinto y Michel Ancho Guas. Como era de esperarse, los sofás, las cortinas, entre otros decorados están tapizados con estampados florales, pues es de público conocimiento los gustos de la reina Sofía. Asimismo, en diversas partes de Zarzuela se logran observar los colalles que realizaron los nietos de la monarca. Sin duda, la familia siempre será prioridad al momento de decorar cada rincón del emblemático lugar histórico de España. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.